Marcela Guiral es una mujer nacida en el corregimiento La Floresta del municipio de Yolombó, en una familia rodeada de historias y textos. Su madre era una excelente contadora de historias y su padre, siendo un profesor de historia, les leía constantemente. Me encanta escribir porque puedo ser muchas Marcelas. Cuando puedo hacer un libro de cuentos, una novela, hacer un libro de investigación, pues de alguna manera Marcela está ahí, pero también puede ser otras cosas que yo no, o sea, ahí ya no soy una profesora universitaria, no soy una esposa, no soy una hija, puedo ser una bruja, puedo ser un extraterrestre, puedo ser un gato que habla. Creo que una de las fortunas de escribir es precisamente tener muchas vidas, pero también escribir sobre cosas que me cuestionan, que me hacen reflexionar, que me molestan, que me duelen y que tal vez la escritura me sirve para exorcizar o para tratar de entender, quizás no sanar, pero sí tratar de poner eso en palabras. Creo que podría tener más respuestas, pero esas son las dos básicas por las que me gusta escribir. Marcela es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y tiene dos maestrías, una en literatura infantil y juvenil y la otra en educación médica. Y ha escrito seis libros, una novela, uno de cuentos, un texto sobre el conflicto armado y otro sobre el trabajo infantil. Y tengo dos libros sobre periodismo narrativo. Uno que se llama Este legado de alas, donde recojo las crónicas de cuatro primeras médicas de la UDA y que fue ser mujer en la década del 40 al 70 y pues digamos buscar un espacio en el mundo académico y otro sobre parteras y hierbateras que se llama Las mensajeras del guiseñor. Este último texto fue del que hablaron en el encuentro que se tuvo con esta escritora en el espacio coordinado desde el Club de Lectura de Mujeres de Jardín y en el que se invitó a leer más de esta autora y de los autores colombianos. Yo recomendaría no solo leer mi obra, sino leer a todos los autores y autoras colombianas porque leer literatura en nuestro país es leer nuestro país, sus problemáticas, sus preguntas, sus reflexiones. Así que yo invitaría a que, claro, vamos a llegar a los clásicos, a esos libros que nos dicen hay que leer, pero leer a nuestros autores y autoras es fundamental porque los libros terminan siendo radiografía de una época, testigo de unos personajes que transitan por unas tramas. Así que es una de las recomendaciones, leer literatura colombiana y por supuesto ahí estaré yo porque hago parte de este país. Marcela sin duda es una mujer amante a las líneas y al contar historias. Disfruta mucho de los espacios naturales, del silencio y de la contemplación.